Muy buenas a todos y a todas, estoy aquí un día más para el canal y vaya con la tienda de hoy Han traído cositas nuevas y tenemos aquí la skin de retorno Que es una nueva skin de 1200, por cierto esta skin tiene una habilidad, aunque no lo ponga aquí Pero tiene una habilidad que es que cuando apunta se les abre las manos y como que se escucha una cosa muy rara Vale, como un sonido diferente, 1200, que os parece esta skin, está bastante bien la verdad No está mal, no le males, no le males, la mochila bueno, está ahí Luego tenemos la hacha afortunada de vuelta, unos picos dobles de como una especie de monedita, no lo llama El escurridizo rata callejera, parte del conjunto rata callejera con su mochilita que es un farolillo Una especie de farol de rata, un farolillo Tenemos también, que no lo he dicho, sinasis bionica Una guadaña que está bastante bien este pico la verdad, las cosas como son Este pico está todo, no sé si pillármelo El pico, porque la skin no está mal, no le males Pero el pico está chulo, las cosas como son Y tenemos también ratero Un camuflaje de 300 pavos No está mal No lo tengo tampoco, pero bueno Está ahí Colmillo de plata El pico del perro de guerra, ¿no? Que ya ha salido, creo que ha salido, no sé mucho tampoco, ¿no? Como está escuchando, sonidito ¿Qué hacen? Aquí, perro de guerra Está bastante bien esta skin 2000 pavos Los merece, yo creo que sí La capa, ahí está el manto marcado Me parece que te dedicar esta skin, pero... Pero bueno Luego tenemos en todos los días La experta Que ya tardaba en salir, ¿eh? Porque, madre mía Así que... Sí que sale cada dos por tres de aquí No sé cómo lo hace Epi, pero... Casi siempre está en la tienda Luego tenemos De nuevo camuflaje Que se llama anulación de señal Que, por cierto, al disparar Espérate Al disparar Espérate No se aprecia, pero... Mira, para que lo veáis Voy a poner otra las K Mira, al disparar Como que hace Como un corte o circuito, ¿no? En plan... Como a los hackers Ya tú sabes No está mal Este camuflaje Está bastante chido Está bastante bien La verdad 500 pavitos Los colores Están bien, ¿eh? La verdad Con los... Así el cian y el rosa No está mal, no está mal Buen camuflaje Luego tenemos La artillera del bruto Muy buena skin De 8800 pavos Os la recomiendo Si vais a comprar algo En la tienda de Fornite Ya sabéis Apoyarme Con mi código Que le doy un... Blaster X X What the fuck Y luego Tenemos dos gestos Para terminar Paso alegre Que ha transversado Y luego El cruzadito ¿Qué os ha parecido La tienda de hoy? Yo le doy un... 6 Un 6 No está mal Pero podría haber sido mejor Ah, y se me olvidaba Se me olvidaba El camuflaje sorbete Que es animado Y bueno Es carito Porque Es un camuflaje épico Muy chulo La verdad Este camuflaje Por si no lo sabíais Estamos sorteando Si llegamos a 300 suscriptores En Youtube Y No solo eso Sino Un skin de 1500 Tanto ahí Como en Instagram Si me seguís Y llegamos a 1000 Seguidores En Instagram Os lo dejo todo aquí Abajo En la descripción Para que le deis cañita Y Antes de nada Quería comentaros Que queda poco Para la temporada Y A ver si meten Algún Office O algo Porque No se gana Una mierda De experiencias Las cosas como son Porque mirad Que nivel soy A día de hoy Y Y es que Mucha gente Incluso está Más inferiores que yo Y No va a conseguir El banano Que al 300 Así que Ya sabéis Comentadle Por Twitter Por todas las redes Respetarles Si hace falta Pero A ver si Epic Games Nos ve Y apoya esto En plan Que meta un office Ahora este día martes Así que Es cuando le tenemos Que dar más caña Que nunca Y por cierto Todos los fines de semana Vamos a ser Privadas Así que Si queréis Uniros Estáis más que invitados Así que Nos vemos En el próximo vídeo Nos vemos Y adiós Vamos a ver